El Colegio de Educación Especial Reina Sofía de Melilla atiende a un alumnado de 118 niños, 16 de ellos son grandes dependientes, y el próximo 29 de octubre el centro se quedará con tan solo 5 cuidadores tras finalizar los planes de empleo. Por ello, los padres piden el cierre temporal del colegio hasta que haya personal suficiente para atender a sus hijos. Hemos tenido 13 planes de empleo, que son los que vencen este día 28, durante todo el periodo estival, trabajando en el colegio cuando no había niños. Y resulta que prácticamente a mes y medio de empezar las clases nos quedamos sin planes de empleo. El AMPA no había denunciado esto antes porque siempre esperábamos la posibilidad de una nueva partida de planes de empleo y que se pudiera enlazar, como se ha hecho en otros momentos. Casares asevera que no quieren que se cierre este centro, pero entiende que hay que poner ya punto final a una situación que se alarga ya desde hace 18 años. Cuando nosotros hablamos de que institucionalmente existe un maltrato institucional infantil a niños discapacitados negligente y crónico, es porque entendemos que se ha dado así. Y así se lo hacemos saber al fiscal de menores, para que tome las medidas que considere oportunas y también se lo hacemos ver al señor Belbel como medida para ver si todo esto también le ayuda a resolver el problema.